¡Es estimulante tener la vida y la muerte en la palma de la mano! Superman impide un doble suicidio, por Lois Lane, en primer lugar. Bueno, bueno, amigo mío de Mega Metacarpos, habías mencionado el poder supremo en la casa. ¡Le veis ventura, detective de mascotas! Y usted debe ser el tipejo del Monopoly. Hola. Le acompaño la interesante cacatúa. Menos mal que me he traído refuerzos. ¿Por qué lo has hecho, eh? ¡Qué estúpida eres, Rose! ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? Así va mi día por ahora. He estado en la cárcel, he perdido a la chica de mis sueños y me han dado una paliza de no te menés. Aún así, la cosa podría ir mucho peor. Oh, es verdad. Me estoy cayendo y me voy a matar. Soy ciervidor. Empiezo una vida nueva con mi gama Giselle. Mi amor, mi cariño, mi querida ciervita. Exactamente. Me gustaría saber si hay alguien más que pide tantas galletas. Lo dudo mucho. Dime una persona que haya pedido más galletas que yo. Gracias. 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 Gracias.